Muy buenas noches, Comedy Central, ¿cómo están? Oigan, qué chido que hayan venido, qué chido que estén acá. Y bueno, mi nombre es Francisco Espinosa, y toda mi vida, toda mi vida me han dicho Paquito. Y me cagan los diminutivos. Es culero, porque, de verdad, decirle a Luis Luisito es como quitarle un huevo. En serio. Incluso, por ejemplo, piénsenlo con los padres de la patria. Piensen en Francisco y Madero, ¿no? El padre de nuestra revolución. Escuchan el nombre y piensan en un nombre viril, cabal. ¿Se imaginan caminando por una calle que fuera Paquito y Madero? No, ¿quién iba a respetar esa pinche calle? Eso hacen los diminutivos, quitan huevos, ¿no? Es como cuando te piscaban los cachetes y te decían así de... ¿Qué pedo, mamá? Yo tengo 38, ella es mi mamá. ¿Qué pedo? Está ojete, porque... De verdad, y eso que es mi madre, ¿eh? La mujer que haya perdido esto y no lo haya regresado, puede hablarme como quiera. Pero hasta eso ella tiene... Tiene la ciencia de decirme a Francisquito. Y es que el problema con mi nombre es que su diminutivo es Paco. Entonces ya Paquito es como si me quitaran un huevo. Y todavía me dijeron, te vamos a quitar el otro, al fin y al cabo no lo usas. Y es cierto, pero no me gusta que me lo recuerden todo el tiempo. Es culero. Entonces, bueno, como pueden ver, también soy geek, ¿no? Soy fan de cómics, de animación, de superhéroes. Y eso está padre ahorita, ¿no? Porque somos como las segundas mascotas de moda después de los perros Pug. ¿En serio? ¿Han visto esta serie que se llama The Big Bang Theory? La teoría del Big Bang, ¿la han visto? ¿Les gusta? Me caga. Es culero. Porque, sí, o sea, sí. Gracias a esa serie todos quieren a los geeks, ¿no? El problema es que quieren geeks como los de la tele. Y los geeks de verdad, pues nos vemos así. Y es bien injusto porque ellos son actores. La mitad de su chamba es ser bonitos. Yo tengo suerte los días que amanezco y no doy asco. Hoy no tuve mucha suerte. Y es claro porque, sí, o sea, ellos terminan un episodio y se quitan los lentes, su player de superhéroes, van al gimnasio, ven a sus cuates, cogen. Yo cuando termino mis días me quito los lentes y me duermo. Porque yo soy geek de los de adeberas, gente. De los que hablamos al menos tres idiomas y uno de ellos es Klingon. Perdón, que ustedes sepan que es Klingon dice más de ustedes que de mí, ¿eh? Perdón. Y es culero porque... Por ejemplo, ser como yo es un poco como ser autista, pero sin lo chido. Porque ustedes ven a un niño autista y luego, luego dicen, ese güey, ese güey es un genio en matemáticas, en pintura, en música, y está chingón, ¿no? Entonces me ven a mí y dicen, ese güey, ese güey es un genio en masturbarse, en echarse pedos, en vivir con sus papás. Y ya no está padre, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me llevan a las fiestas, porque yo no voy y me llevan. Cuando me llevan a las fiestas, mientras todos están acá bailando, o pasándosela chido, yo estoy acá. Ese güey soy yo. El que en sus fiestas está en un rincón con cara de psicópata soy yo Y no es chingo, ¿no? Y no falta que llegue el güey que me llevó a la fiesta y me preguntó ¿Verdad que está bien buena la fiesta, carnal? ¿Cómo le explico yo a este pobre güey Que en mi experiencia sacar piedras del riñón es más cómodo que eso? ¿No? Porque además yo soy de esos ñoños que no salimos a la calle Porque es incómodo y doloroso para todos No está chido Y bueno, tengo 38 años Ya estoy como a dos pasos de los 40 Y mucha gente cree que ahorita me estoy dedicando a hacer comedia Porque es como mi midlife crisis, ¿no? Mi crisis de media vida Y no es cierto, si tomamos en cuenta mis hábitos y mi alimentación Mi vida y vida fue hace como 18 años Entonces no va por ahí Pero cuando tienes 38 y estás a punto de los 40 Estás a punto de descubrir cosas nuevas ¿No? Por ejemplo, eso que dice la gente De que la vida empieza a los 40 Y vamos a ser sinceros Cuando uno de 45 viene y te dice eso ¿Qué le vas a creer, no? Es como cuando alguien como yo te dice que Choro mata carita ¿Sabes qué es algo que se dice al espejo para no matarse, no? Pero lo que me preocupa de verdad es ¿Y si es cierto? ¿Qué voy a hacer con 39 años de coleccionar cómics? ¿Qué va a pasar con eso? No está chingón, ¿no? Y otra cosa que por ejemplo piensas a los 38 es En las últimas semanas, no se supieron La Suprema Corte de Justicia de México y de Estados Unidos Declaró legal el matrimonio homosexual Y eso está bien chingón, gente Yo por eso digo que ahora los heterosexuales Tenemos que movilizarnos para que declaren ilegal El matrimonio heterosexual A veces si dejan de chingarme todo el tiempo Para ver cuando me caso ¿Por qué no está chido? Muchas gracias De verdad, no pasa una semana sin que me preguntan ¿Cuándo te casas, no? ¿No piensas tener hijos? Y pues sí, de pronto sí lo pienso Un pequeño yo Por ahí corriendo Estaría chingón Hasta que de pronto me acuerdo Que los hijos son lo contrario a los papás ¿Y qué pasa si a este güey le gustan los deportes? ¿Qué pasa si un día llega y me dice Con su carita de ilusión Papá, papá, me enseñas a jugar a béisbol ¿Cómo le explico que su papá No puede caminar y botar un balón al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿No? Y luego crece Y le gustan los deportes Y se vuelve acá Un bully Y sería muy gacho Que en mis cuarenta y tantos años Mi hijo me quitara la torta zapes Entonces mejor no Y entonces pienso en una niña ¿No? Porque las niñas son más cercanas al papá Y eso está chingón Y te digo Ay, qué bonito Me internezco Hasta que pienso que mi princesa Mi muñequita Pues tarde o temprano va a comer pito Y no tiene nada de malo De verdad Es algo natural El problema es la cantidad ¿No? Dos, tres A lo largo de su vida Pues bueno, va Pero al mismo tiempo Ya no está tan chingón ¿No? Porque además Mi única relación real Constante es con mi porno Y no quiero estar viendo Estas escenas que me gustan mucho De una chica amarrada De preferencia Tres negros A veces no siempre un perro Por variedad Y no quiero estar viendo Esta escena tan erótica Y estar pensando ¿Qué le hizo a su papá Esta pobre niña? No mames No quiero No quiero romper Esa bonita relación No Pero de todas formas No tengo de qué preocuparme Porque verán Yo tengo un problema Con las mujeres Todas las mujeres que conozco Todas las que nos dan la vuelta Y se van Todas Cinco minutos de hablar conmigo Pum Frenzoneado Y a mí me da mucha risa Como ustedes ponen En redes sociales Estoy instalado en la frenzone No gente Ustedes no conocen la frenzone Ustedes apenas llegan Yo vivo ahí Yo tengo las llaves Las escrituras de la frenzone Están a mi nombre Y no es chingón De hecho chicas En serio Si quieren mandar a alguien Pronto avísenme primero Tengo que acomodarlos Ya somos muchos Es claro Porque entonces termino Siendo el amigo De todas las mujeres Que me gustan Y ni siquiera ese amigo chido Que le hablas de vez en cuando Para ir al cine O algo Soy ese güey Que está chido Saber que está ahí Que tienes en Facebook Para que le ponga like A todo lo que tú publicas Pero tú nunca ves Lo que él pone Tienen uno ¿verdad? Soy ese güey Al que le hablas A las tres de la mañana Ahogada de borracha Llorando Por lo que te hizo Algún patán Para que te calme Te consuele Y puedas dormir bien Y me dejas a mí Teniendo que ver porno Para que me calme Me consuele Y pueda dormir bien Y no está chingón Muchas gracias De verdad Y de verdad Si lo piensan Mujercitas preciosas Ustedes tienen la culpa de todo Porque ¿Qué escucha uno Desde que está chiquito? ¿No? Yo todo lo que quiero en la vida Es alguien que me escuche Y que me quiere Y que me comprende Ñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe Y ahí va uno de pendejo Creyendo que dicen la verdad Y uno las escucha mujeres Uno les pone atención ¿Saben el pinche trabajo Que cuesta dejar de pensar Quién gana los putazos Y Superman o Hulk? Pero lo hace Para escucharlas Pero para coger Prefieren otro cabrón Y entonces De verdad Uno les llama un día Dos días seguidos Al tercero ya le empiezan Uno a preguntar Si no tiene cosas mejores Que hacer Al cuarto ya lo mandan Directo a Busor En el quinto piden Orden de restricción Pero ese güey Que les deja con dos Palomites azules Una semana Ay seguro está muy ocupado Y si está muy ocupado Cogiéndose a otra Que tampoco le responde Los mensajes Yo digo que todo sería Más fácil Si ustedes Preciosas Nos dijeran desde el principio Lo mío Lo mío Es el patán Así De pronto Me hubiera metido Un gimnasio En vez de aprenderme Todos los poemas De Benedetti Que para lo que me han servido Hubiera seguido Leyendo al hombre araña ¿No? Muchas gracias Soy tan inconsecuente Para las mujeres Que una vez Una chica Que me gustaba mucho Me invitó a una fiesta Nos la pasamos súper bien Platicando toda la noche Y de pronto Cogiendo con otro güey Enfrente de mí Literal Cogiendo con otro güey Enfrente de mí O sea ya que quería ¿No? Que le pasara los condones Que le secara el sudor Porque eso dice Bandai No es chingón Son un público increíble Comedy Central Muy buenas noches Yo soy Francisco Espinosa Pásenla bien